Chaparrito Cinco años se aventó el viejo Yo aprendí de sus consejos Yo soy del Valle de Texas Trabajador y derecho Mi madre y su bendición es algo Que siempre agradezco Como quiero a mis hermanas Las cuido y también protejo Y mis hijos son mi vida Porque lucho día con día Tengo una mujer hermosa Que se convirtió en mi esposa Su sonrisa y sus abrazos Son los que a mí me motivan A como extraño al tío Gervis Se adelantó en el camino Un saludo para el pepalo Quiero como un hermano Gracias al compadre Pigua Porque me brindó su mano Saludos para Miguel Salinas Gracias viejón por no rajarse Vámonos Aquellos amigos falsos que ayude Ya se olvidaron No mal mordieron mi mano Y en mi espalda andan hablando De eso yo no me preocupo Voy derecho y caminando En el Razor me paseo En la troca silberado Con Jorge que es mi cuñado Con Tecatel destapando San Juditas te agradezco Nunca me has dejado abajo Cuando me siento contento Le levanto polvo al piso La vida dura muy poco Por eso yo la disfruto Doy un abrazo a los míos Mi familia es lo primero Me gusta llegar al valle Y enfiestarme con amigos Miguel Padilla tocando Que se cante mi corrido Ya me voy, ya me despido Yo soy Luis el Trigo Junior Sí, yo soy Luis el Trigo Junior Tú tienes un abrazo a tanto